Miren estas canas, están horribles, pero por suerte tengo el izue sin amoníaco. Me voy a hacer solamente las raíces y voy a usar mi tono que es 7.1. ¿Qué te vas a encontrar cuando abras la caja de izue sin amoníaco? Me cambié la remera, me puse la viejita que uso siempre para tenerme en casa. Lo más importante es que tenga una boca ancha para que cuando te vayas a bañar te la saques sin mancharte. Es importante cepillarse bien el cabello. Vamos a separar el cabello en cuatro partes. Colocamos dentro del bowl el sachet de la coloración sin amoníaco, agregamos el oxidante y mezclamos para que quede una preparación homogénea. Al finalizar, masajeamos todo el cuero cabelludo. Ahora debemos esperar 40 minutos. Aplicar el poscolor de tres aceites naturales. Dejar actuar entre 5 y 10 minutos y luego enjuagar. Ahora sí, ya estoy lista y sin canas. Probalo vos también, izue sin amoníaco.